Los bugueños cuentan con 14 opciones para elegir quién liderará el municipio de Guadalajara de Buga para el próximo cuatro año. Entre ellos se encuentra René Julián Quintero por la coalición Un Nuevo Sentir. Frente a las cámaras de CNC habló de todo el proceso realizado hasta su cierre de campaña. René Quintero ha trabajado por mostrar a la ciudadanía de Buga que hay un nuevo sentir en la Ciudad Señora. El candidato habló sobre el cierre de campaña que se llevó a cabo el pasado domingo. Tengo que decirte y confesarte que supera incluso mis expectativas. Tuvimos la oportunidad de organizar una caravana en la que nos acompañaron muchas pero muchas personas. Sentir ese respaldo es directamente proporcional a la responsabilidad y esa condición a mí me movía mucho. Quintero asegura que ha sido acogido por la comunidad, por lo que su responsabilidad es dar cumplimiento a lo prometido. Yo incluso le hice un reconocimiento a las personas dentro de lo que era el marco del cierre. Yo le decía, mire, esto es posible gracias a todos ustedes porque yo solo no hubiera sido capaz. Nosotros salimos a caminar, a recoger firmas, a conversar con las personas. Nos dijeron cuáles eran sus situaciones, cuáles eran sus mayores dolores, cuáles eran sus mayores sentires. Y eso los consignamos en un documento que es el plan de gobierno, pero además en un periódico que pudimos también salir a entregar en estas últimas semanas. Diciendo, mire, estos son los que ustedes nos dijeron, esto es lo que nosotros proponemos. Además indicó que hay mucho por hacer en el municipio de Guadalajara de Buga y que de ser elegido haría actividades por la comunidad. Yo no he hecho este trabajo para ganar, lo he hecho para servir. Entonces, dicho esto, hay un trabajo y un compromiso muy grande posterior. Aparte de organizar gabinete, aparte de organizar todo lo que hay que hacer es demostrar que esto es absolutamente cierto, que no era una estrategia. Por tanto, me encantaría programar muy rápidamente en la medida de posibilidades, actividades sociales. El candidato René Quintero tiene claro que de no ser elegido, continuará trabajando acompañando procesos que contribuyan a la comunidad. El candidato, por un nuevo sentir, además hizo una invitación a la comunidad bugueña. Queremos decirle a los bugueños que si quieren resultados diferentes para su ciudad, voten diferente. Hay candidatos diciendo que no, que la experiencia política, que no sé qué. Pues hemos sido administrados por personas con experiencia política y vea cómo nos están entregando nuestra ciudad. Es muy fácil votar por mí, ahí está mi foto, ahí está mi nombre, estoy en la casilla número 7, aquí estamos. De esta manera, René Quintero espera que los bugueños tomen en consideración su nombre para ser el nuevo alcalde de la ciudad.